Muy bien, amigos, es hora de patinaje en parejas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esta maldita canción! ¡Mótenme! No hay nada mejor que esto, nena. He visto de todo en cada época. Y esta noche, 8 de agosto de 1980, en una pista disco de patinaje, es el punto más alto de la humanidad. ¡Venga! ¡Es un tonto! Esperaba que estuvieras aquí por algo más que mi continuidad. No sé de qué. Bueno, estoy segura que ya lo sabías, porque ves el futuro y más. Prefiero vivir en el momento, nena. Además, muchos han venido por esto, pero nadie ha tenido éxito. ¡Son tonterías! No tenemos tiempo para esto. Busca unos patines y entra en la pista. ¿Por qué, diablo, asumes que sé patinar? ¿Por qué tengo que aclarar las cosas? ¿Hay una 64ª parte de ti que sepa patinar, lanzar trenos o algo útil? También, pero todas están... ...sedadas. ¿Ves, eh? Por eso decimos no a las trojas. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Nadie va a detener esta fiesta. ¡No! ¡No! ¡Más! 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 ¡ ¡Mi reino florecerá! ¡Ahora salvaré a mi pueblo de la extinción! ¡No voy a ser la niñera de la niña de mi enemigo! ¿Somos agentes de NAE? ¡Somos burócratas idiotas! ¡No por Dios, que pensé que era un casco, ¿verdad? ¡Toma el cerebro, idiota! ¡Pepe! ¡Satanón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma el cerebro, idiota! He visto tu vida de inicio a fin, Gertrude Crump. Y tu madre tenía razón sobre ti. No importa lo mucho que lo intentes, nunca serás nada más. ¡Qué fraude! ¿Qué fue lo que dijiste? Dije, ¡fuera de mi fiesta! Gracias al cielo. ¿Lo tienen? Pero claro que no. Otra aventura, otra provocación, no fue nodo nuevo. ¿Sabías que lo que buscábamos no era su casco, sino su cabeza? Desadvertí, mi información era mínima. Pero suficiente para llamarlo terrible, cuando solo es un imbécil engreído. Me parece que querías un equipo que invadiera una cápsula de tiempo y matara al tipo. No les pedí tal cosa. Por última vez, nunca les pedí... ¡Deja de decir eso! Tú nos convertiste en esto. Solo podemos hacer una cosa y ni siquiera somos capaces de eso.